En principio ya estamos grabando. Como os decía, la sesión de hoy está dedicada a MyOT y concretamente a la integración de dispositivos que no son necesariamente dispositivos LoraOne. Antes de eso, para que quede claro, porque me lo preguntan también mucho, ¿cómo estamos organizados? Bueno, nosotros somos la comunidad de Thin Network Madrid. La comunidad no tiene ninguna figura legal. Somos un grupo de personas que nos reunimos porque nos gusta esto de Thin Network y pensamos que es útil y montamos gateway y montamos charlas y demás. Pero como no tiene figura legal, pues está muy limitada. Entonces nosotros lo que hicimos en Madrid es crear una asociación, que la asociación se llama IOT Open Tech, que es la figura legal de la comunidad. O sea, esta asociación nos permite, por ejemplo, hacer pagos. ¿Qué pagos? Pues la verdad es que no hay gran cosa que pagar, pero sí que, por ejemplo, el Meetup, que es donde publicamos algunas de nuestras actividades, pues hay que pagarlo. El dominio de la página web. Todo esto, para poderlo pagar necesitábamos una figura legal y por eso creamos la asociación. Como os digo, es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cómo se financia la asociación? Pues realmente no requiere mucha financiación porque, como os digo, apenas hay gastos. Pero bueno, se financia fundamentalmente con las cuotas de los socios. Que este año se aprobó que la cuota de los socios se iba a reducir y que iba a ser solamente de 12 euros al año, ¿vale? Por cada año natural. Entonces ya ha habido personas que se han estado dando de alta ahora estos días. Pues el que quiera asociarse, fenomenal. Y el que no quiera, sin ningún problema, porque todas las actividades que nosotros hacemos, como sabéis, son abiertas. Si alguien quiere asociarse, pues lo puede hacer en esta dirección, ¿vale? En nuestra dirección de Open Collective, que estáis viendo aquí arriba, pues hay una sección en la que tú te asocias y ya está. Y ya quedas asociado. ¿Ventajas tiene asociarse? Pues la verdad es que no, muchas. Pero bueno, si alguien se anima a asociarse, pues vais a ver que tiene una serie de créditos en MyOT, tiene acceso a los componentes de los talleres a precio de coste y demás. Como os digo, realmente no tiene mucha ventaja, pero bueno, ahí está para el que quiera o le interese. Y luego, otra cosa que quería aclarar, ¿qué es esto de MyOT? Que también me lo preguntan mucho. Básicamente es una plataforma de internet de las cosas. O sea, igual que tenemos SyncSpeak, igual que tenemos Amazon Web Services o plataformas similares, pues nosotros creamos una que la hemos llamado MyOT, que es una plataforma que está basada realmente en Thysboard. Lo que hemos hecho es que hemos cogido Thysboard, que es una plataforma de internet de las cosas genéricas, y le hemos colocado por encima una capa con la intención de facilitar su uso. Es decir, que personas incluso sin mucha experiencia en internet de las cosas puedan aprovechar las ventajas de esta plataforma. La hemos desarrollado nosotros aquí localmente en la Comunidad de Madrid y hay dos formas de utilizarla. Nosotros tenemos un despliegue público al que pueda acceder cualquiera libremente, que es este de aquí. Está en esta dirección, my.iotopentech.io. Y ese es el despliegue que nosotros recomendamos utilizar, ¿vale? Ahí están las últimas actualizaciones, está todo funcionando y además tiene algunas funcionalidades que no están disponibles en el despliegue privado. Tú puedes, si no quieres usar el despliegue público, tú puedes descargarte la máquina virtual que está en esta dirección y montarte un despliegue privado para ti solo. Pero claro, si tú te creas un despliegue para ti solo, pues por ejemplo, no puedes hacer uso de algunas de las funcionalidades de my.iot. Por ejemplo, hay una de ellas que es la de delegar dispositivos. Tú puedes tener un dispositivo y decidir que quieres delegar algunas de esas telemetrías en otra persona. Por ejemplo, en un familiar tuyo o en quien sea. Pues eso obviamente, si es un despliegue privado para ti solo, pues eres el único usuario y no podrías utilizarlo. ¿Cuáles son las características principales de my.iot? Bueno, pues lo que estáis viendo aquí arriba, esto es un dashboard de my.iot. Esto es lo que vosotros vais a ver principalmente cuando utilicéis la plataforma. Se utiliza de una forma muy sencilla. Como veis, son gráficos en los que tú puedes ver distintas telemetrías y luego también tienen la posibilidad de configurar alarmas y otros detalles. La ingesta de las telemetrías se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por el protocolo HTTP o por el protocolo MQTT. En el ejemplo que voy a hacer hoy, por ejemplo, voy a utilizar HTTP. Luego los dispositivos, que es un detalle interesante, se pueden estructurar en múltiples niveles. Es decir, tú puedes crear una jerarquía de dispositivos. Pues tú imagínate que tienes tu casa, tu oficina, pues tú puedes crear un activo que sea casa, otro activo que sea oficina. Dentro del activo casa puedes crear otro activo que sea planta 1, planta 2, planta sótoma. Dentro de cada activo distintos sensores y demás. Entonces el nivel de jerarquía no está limitado. Podéis crear todos los que queráis. Luego otra característica que tiene muy interesante es el autoaprovisionamiento de dispositivos. Es decir, cuando un dispositivo envía la primera telemetría, la plataforma se configura automáticamente para crear el dashboard oportuno. Por ejemplo, si es un sensor de temperatura, pues se adapta para mostrar temperaturas y demás. Esto solamente funciona con los dispositivos LoraOne de The Thin Network, ¿vale? Con ninguna otra plataforma. El autoprovisionamiento solo con The Thin Network. Otra funcionalidad, la que os comentaba antes, la de delegación de dispositivos. Tú puedes tener un dispositivo y delegarlo parcialmente en otra persona. Esto es muy útil, pues por ejemplo, para empresas que tienen contadores de agua o similares. Pues ellos mantienen la propiedad total del dispositivo, pues por ejemplo, para controlar el nivel de la batería, para controlar las lecturas, para actualizar el firmware. Y delegan en el cliente la posibilidad de poder ver la lectura en tiempo real del sensor. Otra posibilidad interesante son los dashboard públicos. Esto es que tú puedes coger de un dispositivo, crear un dashboard público para que cualquier persona, sin tener que acreditarse, pueda ver ese dashboard o incluso pueda incrustarlo en una página web. Esto nos vino muy bien, por ejemplo, el proyecto de pájaros en la nube, en el cual colegios colocaban nidos para pájaros en sus instalaciones. Y ellos tenían un dashboard privado en el que podían ver todos los detalles del nido. Y luego crear un dashboard público para que otras personas que no pertenecían al centro pudieran ver detalles sobre ese nido. Interesante también, pues la posibilidad de definir alarmas. Sobre cualquier telemetría que envíe tu nodo, vas a poder definir una alarma. Por ejemplo, quiero que salte la alarma si la temperatura supera cierto umbral. Además, las alarmas son bastante flexibles, porque tú puedes configurarlas para que solo salten de lunes a viernes, o solo ciertos días del mes, o como sea, o solo en ciertos horarios, cuando tú estés en casa, cuando no estés en casa. ¿Y qué ocurre con esas alarmas? Pues que esas alarmas luego pueden generar a su vez alertas. Y esas alertas, pues las puedes recibir por correo electrónico, por Telegram, por WhatsApp, por Matrix. Hay un montón de posibilidades para recibir esas alertas. Y por último, una característica también interesante, es que hemos creado también una integración de My IoT con Telegram. Que lo hemos llamado My IoT Telegram, que es esto que veis de aquí. Entonces, esto ya es comodísimo porque es un bot de Telegram en el que tú en tiempo real puedes acceder a los dispositivos que tengas configurados. Voy a intentar enseñaros el mío, a ver si puedo hacerlo en tiempo real. Por ejemplo, esto es iniciar la sesión, te aparece este bot, tú puedes ver aquí todos los dispositivos que tengas. Entonces yo, por ejemplo, quiero ver cómo está la puerta de mi trastero, pues la puerta del trastero sería el número 6, le doy al 6, y me aparece ahí que la última vez que ha enviado un paquete ha sido a las 18 y 25, que la temperatura en el trastero son 14,7 grados, así que hace frío, que la ha estado la batería de 2,9, y puedo ver el estado cuando se ha abierto la puerta de mi trastero. Ahora hace mucho que no bajo, así que imagino que tendrá poca actividad. Le voy a dar a 30 días, que bajé las cosas, esto será cuando bajé las cosas del árbol de Navidad. Pues ahí veis el estado, la temperatura, todos estos detalles, ¿vale? Y desde aquí mismo, lo que es interesante también es que podéis configurar el dispositivo. O sea, aquí directamente yo podría configurar la periodicidad de los app links, podría también configurar las alarmas si quisiera, podría venir aquí a las alarmas, y yo tengo ahora mismo, por ejemplo, solamente activada la de inactividad. Y también la de apertura. O sea, cada vez que se abre la puerta de mi trastero, en el flanco de subida, recibo una alerta. Bueno, pues estas son básicamente las funcionalidades que tiene Mayotte. Otra cosa que me preguntan mucho, oye, ¿Mayotte es gratis? Sí, sí, esto es gratis. Pero realmente eso no es lo importante, no es lo importante que sea gratis. Lo importante es si esto sirve para algo, no sirve para nada. Entonces, para mí lo que realmente es importante, pues es ver imágenes como esta que estáis viendo, que se va repitiendo semana a semana, y que es el tiempo de servicio, o sea, el tiempo que está operativo el servicio, es el 100%. Por ejemplo, en esta semana. Ha habido semanas que hemos tenido un 99,9, para ser sinceros, pero vamos, lo habitual es que estemos siempre en el 100%. Es decir, que es un servicio confiable. Eso sí, es un servicio sin garantías. Aquí, si algo va mal, pues va mal, y ya está. Esto simplemente se ha desarrollado con el interés común, de intentarlo hacer lo mejor posible de las personas que han participado. Pero obviamente no vamos a asumir ninguna responsabilidad si alguien pierde datos, o ocurre cualquier cosa y se quema el servidor en el que está esto alojado, o cualquier otra cuestión. Entonces, así es como funciona esto. Es gratuito. También es cierto que tenemos implementado un sistema de créditos para evitar abusos. ¿Qué ocurre? Con mucha gente, pues empieza, si lo dejamos abierto, pues simplemente empieza a enviar mensajes ahí sin ton ni son. Pues para evitar eso, lo que tenemos es un sistema que se llama una moneda, por así decirlo, que es el crédito. El crédito corresponde a un dispositivo día. Entonces, cuando tú te registras en MyOT, recibes inicialmente 365 créditos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedes utilizar un dispositivo durante un año completo, o dos dispositivos durante medio año, o cuatro dispositivos durante un cuarto de año, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Y cuando se acaban los créditos, ¿qué ocurre? Pues no ocurre nada. Tú puedes mandar un correo a contactoyoteopentech.io y te los reseteamos, ¿vale? Te los reseteamos lo antes que podamos. O si no quieres esperar a que te lo hagamos, porque esto es una operación manual y a lo mejor no te lo hacemos en el día, te lo hacemos al día siguiente, pues puedes hacer una donación en la página de OpenCollective y recibes automáticamente, inmediatamente, 500 créditos. Simplemente al hacer la donación, lo tenemos integrado OpenCollective con MyOT y se te van a recargar esos 500 créditos. Otra opción, como os digo, es asociaros. Si os asociáis, los socios pagan, como os decía antes, 12 euros al año, pues recibís directamente 3.650 créditos, ¿vale? Que serían como 10 dispositivos año. Vale, pues ese es el modelo de negocio. Dicho esto, ¿cómo se maneja esto de MyOT? Pues le hemos dedicado varias sesiones, ya hace tiempo, la verdad, pero fundamentalmente se controla mediante dos paneles. Tenemos un panel que es el panel de configuración y otro panel que es el panel de control. Os voy a mostrar los míos, que creo que los tengo por aquí abiertos. A ver, aquí. Vale, esto sería mi panel de control. Entonces, aquí lo que estáis viendo en el medio es precisamente todos los activos y dispositivos que yo tengo en mi cuenta personal. Luego estáis viendo aquí a la izquierda todas las opciones que tenemos de configuración. Pues esto es lo que os decía. Puedes integrar con Google, con OpenCollectic, con correo electrónico, con ID and Dat. Eso ahora dejará de funcionar porque como han pasado a modelo de pago, pues ya no podremos utilizarlo. Con Telegram, con Matrix, con WhatsApp, ¿vale? Hay un montón de opciones. Entonces, imagínate que yo quiero acceder, por ejemplo, al nodo que llevaba en mi automóvil. Pues ahí podría entrar y podría configurarlo. Aquí tengo la opción de configurarlo y como veis en configuración general, pues tengo aquí la posibilidad de configurar un montón de alarmas. Pues alarma cuando la batería esté baja. Tengo también, que en este caso es muy interesante, la alarma de geocercado porque como esto es un nodo que tiene GPS, pues puedo crear un geocercado y si el nodo sale de ese geocercado recibiría una notificación. Aquí tengo otro, por ejemplo, el buzón de mi casa. Como veis aquí a la izquierda, tengo los créditos. Esto, pues yo tengo 26 dispositivos, pues cada día voy consumiendo 26 créditos. Bien, este es el panel, como os digo, de configuración. El otro panel, que es el panel de control, se pasa de uno a otro haciendo clic en este icono. Este sería el panel de control. Aquí simplemente tengo un listado de los dispositivos y yo, por ejemplo, podría ir aquí al buzón, por ejemplo. Y en el buzón podríamos ver que ahora mismo tengo correo, que tengo que bajar al buzón porque algo hay en el buzón. Puedo ver también el estado de la batería, las últimas alertas. Es así principalmente como se utiliza. Realmente es muy sencillo. Tenemos un panel de configuración, como os he enseñado antes, en el que configuramos todos los aspectos del dispositivo, como las alarmas, las alertas y todo eso. Y luego un panel ya de visualización, que sería este, en el que vemos el estado en el que está ese dispositivo. Eso es respecto al funcionamiento, que es muy sencillo. Luego, si vais a ver a vuestros dispositivos en MyoT, vais a encontraros con una pequeña sorpresa. Y es que aparte de los dispositivos que vosotros habéis creado, por ejemplo, en mi caso, todos estos de aquí, pues todo el mundo tiene un dispositivo que se llama dispositivo de control. Ese dispositivo es un dispositivo que es el que permite precisamente hacer el autoaprovisionamiento de los dispositivos de The Thin Network. Es decir, tú puedes enviar una telemetría a ese dispositivo y ese dispositivo se va a encargar de redirigirlo automáticamente al verdadero destinatario de ese mensaje. Esto lo hace basándose en el Device Airways. Sabéis que los dispositivos LoraOne tienen cada uno un identificador único, el Device Airways. Pues basándose en ese Device Airways, lo que hace este dispositivo de control es enviar el mensaje, el uplink, al dispositivo correspondiente. Esto es comodísimo, porque de otro modo tendríamos que crear una integración para cada dispositivo. Y de este modo, con una sola integración, podemos enviar uplinks a todos los dispositivos que tengamos configurados. Luego, otra cuestión. ¿Cómo me registro yo en MyOT si no tengo cuenta? Bueno, pues tienes que ir a esta dirección. HTTPS, voy a acceder un momento para que la veáis. Es simplemente HTTPS, dos puntos, barra, barra, iotopentech.io, barra, register, punto ph. Esta es la página, lo único que tienes que hacer es escribir tu correo electrónico y cuando escribas tu correo electrónico vas a recibir un mensaje en ese correo electrónico en el que tendrás que pulsar este botón para activar tu cuenta y acto seguido tendrás que elegir una contraseña. Escribes la contraseña dos veces y ya está. En el correo que vas a recibir te vamos a indicar también cuál es tu token. Tu token es un secreto que tienes que guardar para ti solo. Tu token en realidad es la contraseña de este dispositivo de aquí. Es algo que tú te tienes que guardar y ya está. Te lo guardas y lo vas a utilizar para poder crear integraciones y otros aspectos que no voy a entrar ahora porque son más complejos. Entonces, ¿cómo me creo yo un dispositivo en MyOT? Pues es sencillísimo. Lo voy a hacer ahora en tiempo real. Yo me vengo a mi panel de configuración. Aquí tenemos los paneles. Tengo el panel de control, como os decía. Y luego tengo el panel de configuración. Como veis, yo tengo muchísimos más paneles. Esto es porque para cada tipo de dispositivo que tenemos se crea un panel nuevo. Por ejemplo, para el Dragino LGT92, para el LDS75, para los nodos que nosotros hemos creado, para el Milesight. Entonces, nosotros vamos al panel de configuración. Y en el panel de configuración yo indico dónde quiero crear un dispositivo nuevo. ¿En qué activo? Como veis, yo tengo una casa, casa de Madrid, casa de vacaciones. Tengo ahí varios activos, ¿vale? Macetos, huertos escolares y demás. Pues yo elijo cualquiera de estos activos. Por ejemplo, en casa. Y me aparece la opción de crear un dispositivo nuevo. El dispositivo lo voy a llamar, por ejemplo, SP32LPT2. ¿De qué tipo va a ser? Pues en este caso quiero crear un dispositivo. Puedes crear dispositivos o activos. Los dispositivos son nodos. Y los activos son como carpetas para clasificar esos nodos. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, casa, es un activo. Y sin embargo, esto que veis aquí de puerta principal 1 es un dispositivo. Y luego, ya que he indicado que quiero crear un dispositivo, pues aquí te aparecen todos los dispositivos que tenemos actualmente disponibles en The Thin Network. Crear estos dispositivos no es sencillo. Lo hemos intentado alguna vez. Hemos dado algún curso y demás, pero no hemos conseguido que sea fácil. De hecho, hemos conseguido complicarlo un poco más. Porque al crear la integración con Telegram, pues lo hemos complicado incluso un poquito más de lo que era antes, que ya era bastante complicado. Bueno, yo no tengo la impresión de que sea complicado, pero otras personas sí que me lo han transmitido así. Entonces, lo que hemos hecho es crear un dispositivo nuevo, que es este de aquí, Callen LPP2. Y este dispositivo va a admitir todas las telemetrías del estándar Callen LPP2. Entonces, yo me creo este dispositivo, que como veis aquí lo he llamado SP32 LPP. Lo creo y automáticamente ya tengo ahí el dispositivo. ¿Vale? Y ahora podríamos configurarlo, ver su dashboard, todo lo demás. Bien. Ya entonces tenemos el dispositivo creado, que como veis es muy sencillo. Ahora que he contado esto, voy a pasar un momento a explicar Workweek, porque lo que vamos a hacer es simular un SP32 para enviar más mensajes a MyOT. Entonces, para que lo podáis hacer todos, voy a utilizar un simulador online que se llama Workweek. No sé si lo conoceréis. Y voy a hacerlo con un SP32 para que veáis que esto de MyOT no está limitado a dispositivos LoraOne, sino que puedes usarlo con cualquier dispositivo de Internet de las Cosas que sea capaz de enviar una petición HTTP o una petición MQTT. Entonces, yo lo que voy a usar hoy es un SP32. Voy a usar el SP32 clásico, este que estáis viendo aquí. Este es el pinout. Voy a daros algunos detalles para que os hagáis una idea. Pues tiene 18 conversores analógicos digitales, 3 interfaces SPI, 3 interfaces serie, 2 interfaces I2C, 16 canales de PWM, de señales pseudoanalógicas de salida, 2 conversores digitales analógicos, 2 interfaces I2S de audio, 10 pines de sensores capacitivos para teclas. Y bueno, el pinout es el que veis aquí. Y entonces, no están expuestos, la mayoría de las placas de SP32 no están expuestos todos los pines, solamente están expuestos algunos de ellos porque otros se utilizan internamente. Entonces, hay que tener en cuenta que algunos pines no podemos utilizarlos. O más que no podamos utilizarlos, es que no es conveniente utilizarlos porque ya se utilizan para otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay unos pines que son el 0, el 2 y el 12 que se utilizan durante el inicio del sistema para configurar algunos aspectos. Luego, el SP32 utiliza una memoria flash externa que se maneja mediante estos otros pines. Además, el SP32, si lo programamos por USB, pues está ocupando los pines 1 y 3. Luego hay algunos pines del 34 al 38 que solo funcionan como entrada, no pueden funcionar como salida. Y además estos no tienen resistencia interna pull-up ni pull-down. Todos los demás pines sí, pero estos concretamente, como os digo, no pueden funcionar como salida y además de no poder funcionar como salida, no tienen ni pull-up ni pull-down, lo cual es un fastidio. Porque claro, si funcionan como entrada, pues sí que te interesa que tengas a pull-up o pull-down, pero no lo tienen, así es que nos aguantamos. Luego, los pines, cuidado, no son tolerantes a 5 voltios, ¿vale? Mucha gente los utiliza a 5 voltios y no se queman y bueno, y las cosas más o menos funcionan bien. Pero en el dataset del dispositivo dice claramente que no son tolerantes. Entonces, seguramente si utilizáis esa tensión estáis reduciendo el tiempo de vida del microcontrolador. Y luego en todos los pines se pueden utilizar interrupciones externas. Me quiero detener un poquito más en el conversor analógico digital porque lo voy a utilizar a continuación en el ejemplo, ¿vale? Entonces, os decía antes que tenía 18 canales de conversión analógico digital que están divididos en dos conversores. Cada uno de esos dos conversores puede utilizar una resolución de hasta 12 bits. Es decir, puede discriminar valores entre 0 y 4095. El primero de esos canales, el ADC1, está compuesto, el primero de esos conversores nos ofrece 8 canales que están en los pines del 32 al 39. Y el segundo conversor utiliza, nos ofrece 10 canales. Pero cuidado, que esto es lo que os quería comentar. Este no conviene utilizarlo si vas a utilizar a la vez Wi-Fi, que es en nuestro caso. Yo voy a utilizar el SP32 precisamente porque me permite enviar datos por Wi-Fi. Entonces, si vas a utilizar Wi-Fi, no conviene utilizar los canales del conversor ADC2. ¿Por qué? Porque los utiliza internamente el módulo Wi-Fi para calibrarse. Entonces, posiblemente vas a tener problemas. Esto es en todos los SP32. Creo que incluso en los más nuevos. Es verdad que los más nuevos han hecho alguna cosilla para que no sea tan limitante, pero creo que sigue estando no recomendado utilizar el ADC2 cuando utilices Wi-Fi. Entonces, bueno, fijaos. Pues lo que acaba de ocurrir aquí es que han abierto la puerta de mi casa y me está apareciendo aquí la notificación de Telegram, que es lo que os comentaba, que es lo bueno de tener integrado MyOT con Telegram, que está recibiendo aquí las notificaciones. Bueno, visto este breve inciso, vamos a hacer un ejemplo muy básico con Wi-Fi. Lo que vamos a hacer es conectar a un SP32 una NTC para que veáis lo sencillo que es trabajar con este simulador. Entonces, voy a pasar directamente al navegador web. Voy a cerrar también Telegram para que dejen de entrarnos todas estas notificaciones. Entonces, como os digo, directamente en el navegador web podéis abrir una... Voy a cerrar la que tenía abierta para empezar de cero con vosotros. A ver, cerramos todo esto. Vale. Y entramos en WorkWid. Vale, WorkWid es una plataforma de simulación relativamente reciente en la que tú puedes simular sistemas Arduino sistemas SP32, sistemas STM32, solo algunos, ¿eh? Algunos, básicamente un par de placas núcleo y Raspberry Pi Pico. Y los puedes simular tanto con el entorno de desarrollo de Arduino como con RAS, por ejemplo, o con MicroPython. Entonces, tiene varias opciones para desarrollo que la verdad es que están muy bien. Es de... Hay que usarlo online. Esto es muy importante, ¿vale? Esto no lo puedes usar de momento offline. Se utiliza online. Tienes que tener un navegador y conexión a internet para poder utilizarlo. La documentación es una maravilla que es esto que estáis viendo aquí. Y luego, ¿cómo funciona esto? Pues, bueno, lo que ocurre aquí es que ellos tienen un roadmap, es decir, una serie de funcionalidades que piensan ir añadiendo y nosotros podemos votar para esas funcionalidades. Yo, por ejemplo, pues votaría para que hubiera una versión offline. Pues, pulso aquí y puedo votar. Entonces, el sistema, el modelo de negocio que tienen ellos es que tú puedes votar para votar tienes que hacer una donación o algo así. Entonces, como veis aquí, me parece que por cada voto cuesta un dólar o algo así. Entonces, si tú quieres votar para que tu funcionalidad suba en esta lista y sea la que dediquen más tiempo, pues nada. Te pagas y puedes votar lo que quieras. Además, tienen otra cosa que es el club de Wokui que esto es que tú puedes pagar una tasa, una tasa mensual o una suscripción anual y directamente también tienes la opción, me parece, de poder influir. Pero además, tienes algunas funcionalidades como la de poder utilizar el Wi-Fi de una forma más rápida. Ahora, cuando lleguemos a esto, os lo cuento, ¿vale? Pero, bueno, esto es básicamente cómo funciona Wokui. Lo interesante es que lo podemos usar libremente, que tenemos la opción si lo necesitamos alguna funcionalidad en concreto. Pues, como veis, es gente bastante accesible que podéis mandar una petición de, oye, me gustaría tener esta funcionalidad e incluso podéis animarles a que la desarrollen pagando. Y ahora lo que vamos a ver es simplemente cómo crear una simulación. Entonces, yo voy a crear una simulación de SP32. Os animo, si queréis, a irlo haciendo a la vez que yo porque os voy a compartir el código y, bueno, si queréis, entonces vais a poder seguir el ejemplo en tiempo real. Entonces, hago una pausa por si queréis acceder a la página. Como veis, es Wokui.com. Bueno, y una vez que yo estoy aquí en Wokui, si quiero crear una simulación, pues elijo con qué plataforma quiero trabajar. Yo quiero trabajar con un SP32 y como podéis, como veis, puedo utilizar algunos de los proyectos que ellos tienen ahí ya destacados, que han hecho otros usuarios. puedo empezar con una plantilla, ¿vale? Y las plantillas pueden ser plantillas de Arduino o pueden ser, como os decía antes, no tienes por qué programar en Arduino. Puedes programar directamente en el C con el entorno de desarrollo que nos ofrece Expressive para sus microcontroladores, ¿vale? Incluso con MicroPython y otros lenguajes. Bueno, yo en este caso voy a usar una plantilla básica de Arduino y voy a usar el SP32 sin más, ¿vale? Como veis, tienen también el S2, el S3, el C3. Estos no están completamente implementados. La simulación no es completa. Por eso voy a usar el SP32 clásico que es este primero. Y el aspecto de la interfaz es muy sencillo. Como veis, tenemos aquí a la derecha una zona en la que nosotros vamos a construir el hardware de nuestro proyecto y una zona a la izquierda en la que vamos a escribir nuestro programa. Entonces, bueno, aquí tenéis el SP32. Una cosa interesante es que si tú haces clic sobre cualquier componente te aparece una interrogación y al hacer clic en esa interrogación accedes directamente a la documentación que es lo que os comentaba que la documentación está de maravilla. Entonces veis que, por ejemplo, el C6 está todavía en estado beta, el H2 en estado alfa. Si bajáis para abajo pues os indica exactamente qué está y qué no está ya disponible en cada una de las versiones. Pues, por ejemplo, en el normal, pues como veis está prácticamente integrado todo menos el sensor de efecto Hall o el procesador de un trabajo consumo. Pero bueno, como veis está muy bien documentado. Está aquí toda la información y se pueden hacer algunas cosas realmente increíbles. De hecho, luego, si hiciéramos clic aquí, pues pasaríamos a ejemplos donde nos explica exactamente cómo utilizarlo para establecer una conexión con Wi-Fi o lo que fuera. Entonces, bueno, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo que es este que veis aquí. Vamos a conectar una NTC. Como veis, la NTC tiene tres pines, la tierra, la alimentación y la señal de salida. Ya tiene un divisor resistivo aquí montado, entonces no nos tenemos que preocupar de nada. Simplemente vamos a conectar la señal al pin 32. El pin 32, recordad, es uno de esos pines que está en el conversor 1. Recordad que no puedo usar el conversor 2 porque voy a utilizar Wi-Fi. Entonces no me interesa utilizar ese conversor. Bien, pues esto es sencillísimo. Yo vengo aquí, hago clic en el signo más y aparecen todos los componentes que tú puedes utilizar en Wi-Fi. Estos componentes están organizados en categorías. Tenemos pantallas, dispositivos de entrada, sensores, dispositivos de salida, Redboards. Luego aquí tienen algunos que son súper interesantes. Tienen un analizador lógico, por ejemplo. Tienen la posibilidad de crear tus propios circuitos integrados porque fijaos que aquí más abajo tienen la posibilidad de trabajar con algunas compuertas lógicas. Entonces tú puedes crear como si fuera una FPGA. Te podrías crear tu propio chip que la verdad es que es súper interesante para, sobre todo para entornos docentes, si estáis enseñando electrónica, cosas sencillas de puertas lógicas, viene muy bien. Yo en este caso lo único que quiero es colocar un sensor, pues iría a la sección de sensores y buscaría la NTC o directamente lo busco aquí arriba. Veis que tengo el sensor, hago clic, no arrastro, hago clic y como veis el sensor aparece ya ahí arriba. Yo puedo hacer ahora clic sobre él y arrastrarlo a cualquier posición y luego la navegación dentro de este entorno es muy sencilla. Con la rueda del ratón yo puedo alejarme o acercarme y luego haciendo clic y arrastrando en cualquier zona que no haya ningún componente puedo hacer un pan, una panorámica, puedo desplazar para ver otra zona del circuito. Bueno, pues ya está. Ya estamos viendo esto aquí y ahora simplemente vamos a ver cómo crear cables. Los cables siempre se crean de un pin a otro pin. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por el de la señal. Voy a colocarlo aquí bien alineado con el pin 32 y coloco el cable de señal al pin 32. Ahora necesito el de alimentación. El de alimentación como tengo aquí una alimentación fijaos que curioso que como él sabe que esa alimentación me lo pinta directamente de rojo. Lo voy a llevar aquí al de 3,3 voltios. Fijaos, yo si lo coloco ahí queda feo, ¿vale? Pero luego podéis hacer clic en el cable y veis que aparecen aquí unos manejadores que te permiten cambiar la forma del cable. Esto es muy cómodo. O incluso pulsar la tecla suprimir si no te gusta para borrarlo y volverlo a dibujar. Puedes ir haciendo clic en zonas intermedias para forzar que el cable pase por un sitio en particular. Ahí lo veis. Bueno, y ahora tendría que unir este pin a tierra. Podría coger y unirlo a alguna tierra que haya por aquí. Por ejemplo, a ver dónde hay alguna tierra aquí. Aquí hay una, ¿vale? Pero en este caso para evitar crear un cable ahí muy largo voy a usar un símbolo de tierra y así os enseño otra cosa. Es simplemente elegir un símbolo de tierra. Como veis, siempre todos los componentes que añades aparecen aquí arriba y luego tú ya lo arrastras donde tú quieras. Lo dejo ahí mismamente y creo un cable de tierra. Como veis nuevamente el detecta que es de tierra me lo pintan el color estándar para los cables de tierra que es el color negro. Vale, pues ya tenemos entonces el hardware del dispositivo listo. Ahora tendríamos que poner el software. No sé si el cable ha quedado bien unido porque lo veo raro pero sí, creo que sí. Sí, porque si haces un cable al aire no se queda. No te deja crear un cable al aire. Vale, lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar el código para que lo tengáis y si alguien está siguiendo el ejemplo que pueda que pueda hacerlo sin perder tiempo entonces esto lo voy a pegar en el chat. Vale, perdonad, creo que me ha expulsado no sé si creo que ahora ya no estáis viendo mi pantalla estaba pegando justamente el código y no sé por qué me ha expulsado. Vale, pego el código otra vez ahí en el... Vale, pues parece que me expulsa cuando pego el código no sé se ve que hay algo en el código que no le gusta a ver, lo voy a pasar por el blog de notas para por si trae algún carácter raro está metiendo aquí algún carácter raro y se ve que no le está gustando a ver que los quitemos estos son los grados felsios vale y esto vale, voy a probar a pegarlo otra vez a ver si no me expulsa ahora ahora parece que ha entrado sería por esos caracteres extraños vale, vuelvo a compartir pantalla para que veáis por donde iban vale, ya deberéis estar viendo ahí la pantalla bien, como os decía entonces tenemos aquí preparado ya el proyecto con el hardware y ahora simplemente pego ahí ese programa es un programa muy sencillo realmente lo que veis aquí es el setup y el loop de un programa arduino en el setup inicio la comunicación seria a 9600 bits por segundo además configuro la resolución del conversor analógico digital a 10 bits recordad que os he dicho que el conversor analógico digital del SP32 puede ser de hasta 12 bits lo que pasa es que cuanto mayor es la resolución se vuelve un poco más lento entonces para en este caso que es una temperatura una resolución tan grande quizás no tiene sentido por eso lo he reducido a 10 bits y luego como veis aquí lo que hago en el loop es crear una variable local que la llamo analog value y leo directamente el pin 32 que al pin 32 es el que está conectado al punto medio del divisor de tensión de la NTC y esta resistencia de 10 K que hay aquí entonces luego hago aquí una operación esta es la esta es la fórmula simplificada de hard statement esa es la fórmula que se utiliza para las NTC ¿vale? no tiene mayor interés es una fórmula que convierte la tensión de este punto en una temperatura en grados Celsius y luego la muestro en pantalla eso es lo que hace este programa bueno pues ya tengo el programa listo y para ahora para ver si funciona simplemente tendría que iniciar la simulación aquí ¿vale? entonces veis que aquí abajo está apareciendo el arranque del dispositivo y veis que ya estoy viendo aquí que está en una temperatura de 23,99 grados ¿cómo cambio la temperatura? pues hago clic en el sensor y como veis aparece aquí un regulador con lo cual tú puedes cambiarla la ha puesto en menos 8,9 y estamos viendo aquí en tiempo real cómo va cambiando la temperatura ¿vale? pues ahora la ha puesto a 67 grados y demás bueno pues así es como se crea una simulación y como veis es súper sencillo y ahora os llamo la atención sobre esto que hay aquí arriba a la derecha lo que estamos viendo aquí es el tiempo de simulación tenemos un tiempo real que es en el tiempo en el que nosotros vivimos ¿vale? en el que los segundos van transcurriendo así 1,2,3,4 y luego hay un tiempo de simulación que es este que estáis viendo aquí este indicador me está indicando que el tiempo de simulación es un 40% del tiempo real ¿qué ocurre? pues lo que ocurre es que esta simulación el simulador no es capaz de realizarla a tiempo real no tiene recursos suficientes para hacerla a tiempo real entonces va más lento es decir aquí las cosas ocurren más lentas que ocurrirían realmente si estuviéramos utilizando un SP32 esto se vuelve tanto más grave cuanto más usuarios hay en la plataforma ¿vale? cuanto más gente está utilizando WorkWid simultáneamente pues más lenta se vuelve la simulación y obviamente también tanto más cuanto más complicado sea el proyecto que queráis crear ¿vale? pero como veis realmente es muy sencillo y funciona razonablemente bien voy a parar la simulación hay muchísimas más funcionalidades en WorkWid la verdad es que está yo creo que lo conozco desde hace un par de años y en estos en este tiempo ha avanzado muchísimo está muy bien entonces voy a seguir con la presentación para mostraros algún detalle más y es que ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a internet es decir vamos a coger este dispositivo que hemos creado aquí este SP32 y lo vamos a conectar a internet esto como dicen ahora explota un poco la cabeza porque dices que pero bueno esto ¿dónde está? bueno esto este SP32 está en los servidores de WorkWid ¿vale? se está simulando en los servidores de WorkWid entonces ¿cómo que vamos a conectar SP32 SP32 a internet si no existe? bueno lo que ocurre que es lo que os quería enseñar en esta diapositiva es que ellos han creado también un punto de acceso virtual es decir han creado una Wi-Fi virtual es una Wi-Fi que tampoco existe ¿vale? es una Wi-Fi cuyo nombre es WorkWidgets y que no requiere contraseña entonces yo a este SP32 le voy a poder pedir que se conecte a esta Wi-Fi y real esta Wi-Fi virtual y a través de esa Wi-Fi voy a poder salir a internet ¿vale? este este punto de acceso virtual como os digo está disponible en dos versiones ¿vale? está disponible la versión que vamos a usar nosotros que es la versión pública y gratuita y luego hay otra que solamente está disponible para los miembros del club lo que veíamos antes ¿vale? estas personas que deciden contribuir al proyecto y dan una pequeña aportación para que el proyecto vaya más rápido las diferencias son las que veis aquí en esta tabla ¿no? básicamente el público pues lo que podríamos esperar ¿no? que es más lento que la estabilidad es de aquella manera generalmente va bien pero hay días que por lo que sea o está muy saturado y no funciona y luego muy importante solamente lo puedes utilizar en remoto ¿vale? este punto de acceso no está en tu ordenador está también en los servidores de Wi-Fi y luego muy interesante también no admite conexiones internas perdón conexiones entrantes esto quiere decir que tú no vas a poder simular un servidor ¿vale? solamente vas a poder simular clientes es decir tu SP32 va a poder realizar peticiones pero no va a poder recibir peticiones es decir va a poder realizar peticiones y recibir las respuestas a esas peticiones pero no vas a poder crear un servidor que está ahí esperando a que le lleguen peticiones a él ¿vale? él puede enviar peticiones y recibir respuestas a sus peticiones pero no puede enviar peticiones no puede recibir peticiones perdón sin embargo en el privado lo primero es que se ejecuta en tu propio ordenador ¿vale? tienes que descargarte un pequeño programilla te lo instalas y entonces ya se instala en tu servidor y en ese caso sí que puedes recibir también mensajes entrantes no solamente salientes ¿vale? ¿cómo se usa? pues sencillísimo como os decía antes realmente es que es te vas a la documentación entonces la documentación ya lo he enseñado antes hay ejemplos para todo entonces por ejemplo si vamos aquí a SP32WiFi te dan ya aquí un código este código tal cual lo copias te lo pegas aquí si queréis le echamos un vistazo pero vamos básicamente se incluye la librería Wi-Fi se conecta a esa Wi-Fi virtual que es la que os digo que se llama WordWiGest en el canal 6 en este caso va a ir apareciendo un puntito hasta que consiga conectarse y cuando se conecte pues aparecerá conectado si probamos esto vais a ver que ahora ya tarda un poquito más en compilarse no mucho más pero un poquito más ahora está ya arrancando como veis ya le cuesta un poco más fijaos que el tiempo de simulación va al 3% del tiempo real ¿vale? pero ya está ya está conectado ahora este SP32 ya estaría conectado a internet y de hecho ya podríamos utilizarlo para enviar datos a MyOT OpenTage o a cualquier otro sitio como veis es realmente sencillo y bueno funciona bastante bien podéis tener problemas ¿vale? si tenéis problemas y no funciona yo lo que he observado muchas veces es que está relacionado con el antivirus o el firewall entonces habría que añadir una excepción o algo en el firewall para que dejase para que funcionase correctamente pero vamos en general funciona bien cuando he encontrado problemas ha sido por algo del antivirus bueno y ahora ya que hemos visto esto voy a centrarme en la parte que me interesaba para esta charla que es en la de poder enviar telemetrías desde un SP32 que no tiene nada que ver con Lola One ¿vale? vamos a enviar una telemetría en formato Cayenne LPP2 para los que no os suene LPP2 quiere decir Low Power Payload es un formato de cargas de pago que lo diseñaron para ser muy compacto recordad que nosotros en Lola One uno de los problemas que tenemos con las telemetrías es que nuestra tasa de transferencia es muy baja entonces nos interesa que las telemetrías sean los más compactas posibles para poderlas transmitir rápido por eso se creó este formato entonces este formato funciona de la siguiente forma cada tipo de sensor tiene asociado un valor un valor de identificación ¿vale? entonces por ejemplo un acelerómetro pues su identificador es el 71 un sensor de humedad el 68 un GPS el 88 ¿vale? cada vez que yo quiera utilizar un sensor de temperatura por ejemplo pues tendría que indicar que su valor es el 67 y luego otra columna en la que tenéis que fijar son las dos que tiene a la derecha por ejemplo para un sensor de temperatura me dice que la temperatura hay que expresarla con dos bytes y que hay que expresarla en décimas de grados ¿vale? esto es muy esto es muy importante por ejemplo con la humedad que esto es curioso también un sensor de humedad se identifica con el valor esa decimal 68 la humedad hay que expresarla con un solo byte tiene sentido porque claro la humedad puede ir del 0 al 100% entonces con un byte es suficiente y hay que expresarla con formato del 0,5% ¿vale? entonces esto es un poco un poco lioso hasta que te acostumbras a utilizarlo pero bueno aquí veis un ejemplo ya real para que veáis qué formato qué aspecto tienen estas cargas de pago y lo que estáis viendo aquí es en primer lugar un termómetro que serían estos primeros 4 bytes y luego un segundo termómetro es decir esto es un nodo que tiene dos sensores de temperatura a lo mejor un sensor de temperatura interior y otro sensor de temperatura exterior ¿cómo se construye esta carga de pago? pues lo primero que tienes que hacer es poner un número de canal ¿vale? ese número pones el que tú quieras creo recordar que estaba limitado a 64 creo recordar no me acuerdo bien pero creo que era hasta 64 canales entonces yo porque quiero mi primer sensor de temperatura he indicado que va a utilizar el canal 3 y sin embargo el segundo como veis aquí utiliza el canal 5 a continuación indico qué tipo de sensor es pues como veis ambos son de tipo 67 voy a la tabla y efectivamente encuentro que los de tipo 67 son sensores de temperatura entonces yo ya sé que lo que viene a continuación los dos siguientes bytes porque me lo indica esta columna son la temperatura expresada en décima de grado entonces yo aquí tengo 0,1,10 que esto sería 256 sería en total 272 ¿vale? 272 que son 27,2 grados ¿vale? en este otro que estáis viendo aquí este se ve más claro es 0,0 FF es decir es 255 pues 255 como está expresado en décima de grados pues estaríamos hablando en realidad de 25,5 grados ¿de acuerdo? bien pues entonces este es el formato y lo que vamos a ver ahora es cómo conseguimos enviar una telemetría desde el ESP32 a MyOT para poder hacer esto hay que entender cómo funciona Zinsboard ¿vale? en Zinsboard cada dispositivo tiene una contraseña diferente recordad que os decía antes que cuando te registras en MyOT OpenTouch recibes un correo en el que se te indica cuál es el token la contraseña de tu dispositivo de control ese dispositivo de control sirve para LoRaWAN pero en este caso no estamos usando LoRaWAN vamos a usar Wi-Fi así que nosotros vamos a tener que conocer el token de ese dispositivo que yo he creado anteriormente de ese dispositivo ESP32 ¿vale? una vez que ya conocemos el token para enviar una telemetría es tan sencillo como realizar una petición a esta dirección ¿vale? HTTPS MyOTP SAPI V1 ACESTOKEN aquí donde pone $ACESTOKEN se quita esto de $ACESTOKEN y se pone el token que hemos copiado antes ¿vale? barra telemetry el método de la petición tiene que ser POS sabéis que en HTTP hay distintos tipos de métodos POS, GET, BOOT, LTE hay varios ¿vale? pues en este caso es forzoso que sea POS y hay que enviar un encabezado en el que indiquemos que la petición utiliza el formato application.json y luego a continuación vaya el cuerpo de la petición y el cuerpo puede ser eso tiene que ser como hemos indicado anteriormente un objeto.json y simplemente son pares clave valor todos los que vosotros queráis ejemplos pues este que veis aquí esto sería una telemetría temperatura 42 humedad 73 esto sería otra telemetría en esta telemetría precisamente estamos viendo una carga de pago de Cayenne ¿vale? estamos viendo por el canal 3 tengo un sensor de temperatura que está enviando un valor en décimas de grados que son 256 y 16 ¿vale? 282 ¿vale? pues eso es lo que estamos viendo ahí entonces ¿cómo tengo el token de mi dispositivo? pues esto es muy sencillo cuando tú has creado un dispositivo recordad que yo lo he creado antes en mi cuenta ¿vale? he creado este dispositivo que era SP32 LPP2 pues si yo voy aquí a la izquierda a dispositivos voy a encontrar ese dispositivo el último de la lista ¿vale? yo tengo tengo muchos entonces sería este último de aquí accedo y copio el token de acceso lo copio y ya lo tengo copiado para no perderlo lo voy a pegar aquí en el en el en el bloc de notas para tenerlo a mi disposición y que podáis ver más o menos qué aspecto tiene este token cuando termine esta sesión lo voy a borrar ¿vale? entonces ahí tenéis el token y esa es como os digo la contraseña de ese dispositivo es decir eso es lo que vamos a tener que colocar aquí dentro para poderle enviar telemetrías a ese dispositivo bueno ahora que ya tengo el token ¿qué necesito? pues necesito un programa entonces este es el programa que yo he creado es un programa un poquito más complejo aparentemente pero yo creo que es fácil de entender lo primero que voy a hacer es poneroslo en el en el blog de notas para que podáis ir colocándolo vosotros si estáis siguiendo siguiendo el ejemplo ¿vale? estamos ya llegando al final esto es lo último que voy a contar entonces no sé si lo tenía ah no lo he borrado lo voy a poner otra vez a ver si no trae este carácter es raro si viene viene bien vale pues os lo pongo en el chat si ah Marín es verdad vosotros no podéis crear todavía los dispositivos Cayenne ¿vale? ¿por qué no podéis? porque precisamente en esta sesión lo que queríamos era enseñaroslo para recibir feedback con el feedback que recibamos si recibimos alguno pues ya decidimos si hay que hacer alguna modificación y luego lo abrimos para todo el mundo esto funciona así ¿vale? cuando alguien nos pide un dispositivo para MyOT lo que hacemos es que lo implementamos pues por ejemplo hace poco alguien nos pidió el de Milesize lo implementamos lo probamos y cuando sabemos que está funcionando bien pues entonces lo abrimos a todo el mundo bueno lo voy a pegar igual me vuelvo a expulsar espero que no sí pues sí me ha vuelto a expulsar ¿vale? así es que voy a voy a ver porque debe tener algún carácter raro que se me estapa sí efectivamente aquí tiene algún carácter extraño vale vamos a probar ahora otra vez vale ahora ya sí ¿vale? bien ahí tenéis el código os cuento un poquillo el código no quiero hacerme pesado en esto porque igual asusta un poco pero es que realmente es muy sencillo ¿vale? aquí lo que estáis viendo es básicamente esto de beta es un parámetro de las NTC cada NTC tiene un parámetro beta que es básicamente un gradiente de temperatura luego se incluyen dos librerías la librería wifi que ya hemos visto antes que era la que nos permitía conectarnos a esa wifi virtual y en este caso voy a utilizar también la librería HTTP client para poder realizar peticiones a un servidor ¿vale? ¿a qué servidor voy a realizar la petición? pues al que os indicaba anteriormente ¿sí? ah no estoy compartiendo pantalla perdona vale voy a compartir vale ahora deberíais ya estarlo viendo bien lo que os decía ¿vale? el parámetro beta que es esto que veis aquí que es para cada NTC la librería wifi para poder acceder a esa wifi virtual a la wifi que nos ofrece Wokwi luego la librería HTTP client para poder realizar peticiones HTTP luego la dirección del servidor ojito a esto ¿eh? aquí hay que poner una barra al final esta barra del final es importante hay veces que funciona sin ella pero en la mayoría de los casos no y otro detalle importante aquí donde pone token myOT tendréis que poner el token del dispositivo que vosotros hayáis hayáis creado ¿vale? entonces luego lo que hago es que creo aquí un par de variables para poder hacer un envío cada 5 segundos entonces lo que hago es que almaceno la hora de cuando he hecho el último envío y he configurado un periodo de 5 segundos 5000 milisegundos en el setup inicio la comunicación serie configuro la resolución del dispositivo ADC1 conecto a la wifi que esto habéis visto que este código ha sido copiar y pegar directamente de la documentación de Wokwi no he hecho nada ¿vale? entonces por eso digo que es relativamente sencillo y bueno aquí básicamente lo que hago es ver en cada iteración del loop compruebo si han pasado ya más de 5 segundos desde el último envío eso es lo que hace esta línea en esta línea me pregunto ¿han pasado ya más de 5 segundos desde el último envío? si no han pasado pues no hago nada me vengo por abajo y no hago nada si se han pasado 5 segundos pues si se han pasado 5 segundos verifico que aún estoy conectado a la wifi si estoy conectado a la wifi inicio el cliente HTTP me conecto con el servidor por HTTP leo el conversor analógico digital lo de la temperatura que hemos visto antes ¿vale? la forma de hard statement simplificada y luego está en la parte quizás más interesante esto que estáis viendo aquí aquí lo que hago es que yo creo una variable que se llama temperatura LPP ¿qué contiene esa variable? pues esa variable contiene la temperatura que hemos leído multiplicada por 10 porque recordad que la tenemos que expresar en décima de grados pero esa temperatura era un float era un valor de coma flotante entonces lo que yo hago es convertirlo a un entero con lo cual ya lo dejo truncado ya lo tengo truncado a décimas de grado es decir si eran 25,3 grados pues este trozo de aquí va a devolver 253 y luego aprovecho que lo puedo convertir ya a esa decimal lo expreso en esa decimal ¿vale? entonces en toda esta instrucción hago un montón de cosas primero paso de grados a décimas de grados luego trunco en décimas de grado y por último expreso en esa decimal luego tengo la mala suerte de que Arduino con esta expresión de string tiene la mala costumbre de que si hay ceros por delante ceros a la izquierda los elimina ¿vale? eso es lo que dicen que vale menos que un cero a la izquierda pues me los quita y eso para mí es un fastidio porque yo necesito que las cargas de pago tengan una longitud que sea par ¿vale? entonces si me quita la si me quita el cero inicial pues ya queda una longitud que es impar entonces lo que hago aquí en este while es simplemente decirle oye complementamelo porque yo sé que la carga de pago de Cayenne para las temperaturas son dos bytes ¿vale? dos bytes en esa decimal son cuatro dígitos por eso le digo oye si la temperatura que resulta de la línea anterior son menos de cuatro bytes complétamela con ceros por la izquierda porque el formato de Cayenne me exige que la temperatura esté expresada con dos bytes ¿vale? por eso añado ceros por la izquierda si son necesarios luego hay otro fastidio también y es que las temperaturas cuando son negativas el formato de coma flotante en esa decimal es un poco raro entonces te da más de dos bytes te da un montón de bytes por la izquierda que son FFFF ¿vale? entonces lo que hago es que los trunco eso no me interesan y eso es lo que hace esta línea esta línea lo que dice quédate solamente con los últimos cuatro bytes ¿por qué es esto? porque si fuera una temperatura negativa me estaría dando me parece que da ocho bytes en vez de cuatro ¿vale? y los cuatro que están más a la izquierda son FF entonces con esto lo que hago es quedarme con la parte significativa con lo que me exige el estándar de Cayenne que es que sean dos bytes y luego directamente lo muestro en el monitor serie para yo tener constancia de que eso está funcionando bien y a continuación construyo otra variable que es la variable payload en la que ya coloco todo lo que voy a enviar a myotopentech entonces ahí ya hemos visto que myotopentech thingsboard en concreto lo que espera recibir es un objeto json pues yo construyo aquí un objeto json con la clave payload que es el pp2 y luego el valor el valor fijaos que es el canal 1 el tipo de dispositivo que es un sensor recordad el 67 es el sensor de temperatura y luego el valor de esta temperatura que hemos truncado a cuatro a cuatro dígitos o dos bytes ¿vale? hago un truco aquí fijaos que meto aquí un guión bajo ¿esto por qué es? porque thingsboard también tiene una mala costumbre y tiene la mala costumbre de que cuando recibe algo aunque sea una cadena de caracteres si ese algo lo puede convertir en un número lo convierta automáticamente en un número y claro si empieza por un cero ignora el cero entonces para evitar que me convierta este valor esa decimal en un número lo que hago es que le meto directamente delante un guión bajo luego lo quito en myotopentech ¿vale? pero uso ese pequeño truco para poder enviar una telemetría y bueno esto quizás es algo sobre lo que os queríamos pedir feedback porque imagino que muchos de vosotros no enviáis las cargas de pago así sino que usáis a lo mejor las librerías las librerías de Cayenne no sé cómo lo hacéis entonces si alguien lo quiere comentar luego pues estaría bien ¿vale? bueno y luego ya que he hecho eso ¿vale? ya tengo la cabecera ya tengo la carga de pago añado un encabezado el encabezado que os he dicho de content type el de application json y acto seguido directamente envío ya la carga de pago envío la carga de pago y aquí obtendré la respuesta pues la respuesta esperamos que la respuesta sea un código 200 ¿vale? un código 200 sabéis que es que la transmisión se ha realizado correctamente bueno pues ya está ya lo tenemos voy a comprobar que funciona para ello simplemente tengo que ir a mi proyecto de walkway que lo tengo aquí voy a pegar el código ¿vale? este es el código tal cual que os he enseñado antes y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir el token por el token que yo he obtenido de mi dispositivo que como había colocado lo tengo aquí colocado en el blog de notas lo copio y lo pego ahí en su lugar ¿vale? pues ya tenemos ahí el token voy a verificar que está todo bien aquí se me ha ido un carácter raro ¿vale? si lo habéis copiado vosotros seguramente también lo tengáis ahí en la línea 24 voy a ver si hay algún otro carácter raro bueno parece que no entonces directamente le voy a dar a iniciar la simulación esto va a tardar ya un poquito más en compilarse y el resultado os lo voy a mostrar aquí directamente yo tengo esta es la parte de administración de MyOT OpenTest ¿vale? a esto vosotros no tenéis acceso salvo que vosotros os instaléis vuestra versión privada recordad que os he dicho al principio que hay un despliego público que es este en el que estamos todos los usuarios y luego hay un despliegue privado que tú te puedes hacer para ti solo con la máquina virtual entonces bueno aquí tenemos las reglas hay una regla para cada tipo de dispositivo ¿vale? entonces voy a ir a la regla de Cayenne LPP2 y aquí en esta regla vamos a ver si entran las telemetrías o no entran las telemetrías lo vamos a ver aquí esto no se espante ¿vale? porque esto es aquí es donde desarrollamos precisamente MyOT como veis no es complicadísimo porque como veis son bloques y se unen con líneas no es programar escribiendo texto hay que escribir a veces un poco de texto pero no mucho texto ¿vale? y lo que vamos a ver aquí son los eventos ¿vale? aquí vamos a ir viendo cómo van entrando las telemetrías como veis están aquí las telemetrías de la prueba que he hecho yo antes de empezar la sesión y ahora vamos a ver cómo va nuestra simulación de walkway que va lentísima como veis va a un 16% el tiempo de simulación va a un 16% del tiempo real cuando llegue a 5 segundos que es el tiempo que le hemos dado para envíos pues veremos que inicia el envío ¿vale? veis ya se ha conectado a la wifi acaba de conectarse más o menos tarda un par de segundos en conectarse a la wifi y cuando llegue a 5 segundos preparará la carga de pago vamos a poner una temperatura por ejemplo voy a intentar poner algo en torno a 50 grados pues por ahí 49,8 grados ahora él cuando llegue a 5 va a leer la temperatura veremos aquí la carga de pago cómo la construye en formato Cayenne bueno ya está llegando bien ya lo tenemos ahí veis esta es la carga de pago que está enviando por el canal 1 te envío la información de un sensor de temperatura y los 2 bytes correspondientes a la temperatura que serían esos 498 que estamos viendo ahí aún no se ha hecho el envío ¿vale? ¿por qué es esto? pues fijaos es porque estamos haciendo una comunicación HTTPS es decir es una comunicación segura así es que están intercambiando los certificados y como veis esto es lentísimo entonces tarda un rato pues va a tardar aproximadamente otros 5 segundos en enviar la información esto si fuera un SP32 tardaría sensiblemente menos ¿vale? entonces lo que vamos a ver aquí es que ahora veis ya ha conseguido enviarlo el código de respuesta es 200 eso me está indicando que la telemetría ha llegado correctamente a My IoT Open Tech y efectivamente si yo voy aquí a My IoT Open Tech veis que la última telemetría que tenía era de las 6 de la tarde si actualizo ahora me ha entrado otra a las 19.46 que es justo la hora actual y veis que tengo una telemetría de entrada y una telemetría de salida en la telemetría de entrada tengo lo que me ha llegado del SP32 que es justo lo que hemos visto antes y la telemetría de salida tengo ya esa telemetría convertida ¿vale? ha detectado My IoT P que es una temperatura que llegaba por el canal 1 y la ha puesto como 49.7 grados que me imagino que es lo que tenía configurado ¿no? bueno 49.8 hay una pequeña discrepancia ahí tendría que ver por qué es ¿vale? bueno pues esto es lo que os quería enseñar fundamentalmente ahora ¿cuál sería el siguiente paso? pues el siguiente paso sería pasarlo de aquí a un dashboard entonces aquí ya tengo esto esta parte la estoy haciendo yo y aquí ya tengo dudas de cómo hacer el dashboard entonces lo que yo había pensado lo comento luego luego me dais vuestro feedback si queréis ¿vale? voy a entrar a un dispositivo cualquiera voy a entrar por ejemplo a este al de al de seguimiento esto es un botón de auxilio ¿vale? un botón de SOS yo lo que había pensado es que hubiera aquí varias como varias lengüetas ¿vale? para que pudierais acceder a la temperatura a la humedad a todos los tipos de datos que admite Cayenne la otra opción que estoy barajando es que aparecieran todos en la misma pantalla o sea que si hay temperatura apareciera aquí la humedad debajo entonces bueno existen esas dos formas de hacerlo como veis aquí por ejemplo tengo un sensor de de seguimiento ¿cómo se ven aquí las pantallas? pues por ejemplo con este botón pasaría a ver la ruta ¿vale? de donde está las últimas ubicaciones en las que ha estado y luego podría volver podría volver atrás si quisiera entonces bueno esa es una de las dudas que tengo ahora mismo que no sé si ponerlo todo en una pantalla o bien ponerlo cada medición en una pantalla distinta cada cosa tiene sus pros y sus contras ¿vale? esto básicamente es lo que os quería enseñar así es que lo que voy a hacer es detener la grabación por si alguien quiere comentar algo y si no pues bueno hasta aquí hemos llegado voy a parar ya la grabación ¿vale?